Hola chicos, el día de hoy estamos en un nuevo juego anime en Mom's Way Literal, acabamos de empezar a grabar, ya, esto es todo un desmadre Todos vamos a morir El caso, el día de hoy estamos en un nuevo juego anime que se estrenó hace poco Pero, al día de hoy no he hecho videos sobre este juego Básicamente porque se me olvidó, Tanjiro, no sea mierda El caso, tenemos este nuevo juego anime que para arrancar se ve bastante bueno Y eso sí, no sé si es por lo que acabo de arrancar el juego Literalmente tenemos acceso a todos los personajes No mames, no mames wey, mal y chorizo Bueno, ya me morí En el caso, como les estaba comentando O sea, el juego es nuevo Y mira, justamente si nos dirigimos a la parte de personajes Podemos ver todos los personajes que tiene el juego Y literalmente, podemos acceder a todos ellos O sea, cosa que es súper rara Por ejemplo, vamos a seleccionar a Barba Blanca Y básicamente lo podemos usar No tenemos que pagar absolutamente nada Pero, estaba viendo que tenemos la parte de skins Y creo que esa monda sí que hay que pagar Pero bueno, en este caso, Barba Blanca no tiene Pobre hombre, ya le hicieron el feo Pero bueno, ya entramos a otra partida Y como puedes ver, ahora estamos en una ciudad Y o sea, este juego es más o menos como un anime batalla arena Pero bueno, diferente Eso sí, no mames wey, le estoy presionando Que no hago absolutamente nada Pero bueno, o sea, en teoría Es algo similar Solamente que si me he dado cuenta Que como que las habilidades de este juego Son un poquito más lentas O sea, no tenemos la misma mecánica que Por ejemplo, en anime batalla arena Que es un poquito más rápido O sea, eso es lo único que veo Que como que es diferente Pero el juego se ve bastante bien Y guay, el pinche No mames wey Se la metí a todos Pero bueno, por aquí vi Que teníamos a un wey Que al parecer tenía No sé Si es skin de Berserk O como tal el personaje de Berserk Eh, no me acuerdo haberlo visto En la lista de personajes Pero Vale chorizo wey Esto está demasiado difícil Pero tenemos que matar al de Berserk Porque ya no pueden terminar el anime Así que Démosle una última despedida A nuestro personaje principal Corre Lo mareo Lo mareo otra vez más Ok, tras esa putiza Que me acaban de pegar Mejor arranquemos por el principio Arranquemos Haciéndole jugar madre tutorial A la verga Creo que me metí al lugar equivocado Y pues bueno Ya volví a entrar al juego Y en esta parte Ahora sí estamos en la parte de tutorial Y bueno Como te voy a estar dando cuenta En este caso Vegetta O Vegetta Es la persona que nos va a dar el tutorial Así que Ahora en teoría Vegetta nos va a atacar Para enseñarnos Cómo funciona la defensa Ah sí perra Pues yo también puedo tratar Ahora me explica Que si quiero romper defensa Es solamente con clic derecho Pero wey Ahora el Vegetta me está atacando Pero no le puse cuidado Era que me cubriera Creo que sí O era que No Que nos chocáramos Creo que a la vez Creo que era Sí No Sí ¿O no? No, 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 no sé Lo que quería Y que es un up launcher Bueno Creo que es momento de improvisar Así que A ver no llegue Le hacemos bloqueo Perfecto Y lo golpeamos Venga a ver si esto es lo que necesita este man Creo que eso realmente tenemos que hacer esto Espere Hacer un dash O hacia el frente Y pues bueno Ya hemos vuelto a ingresar al juego Y wey No nos vamos a poner con mamadas de entrenamiento ¿Quién necesita las vainas? Así que ahora Vamos a testear a Luffy Aunque antes de ingresar a la partida Justamente Luffy Sí le aplica Lo de la skin En este caso Tenemos otra skin Que es la de Alabasta Y justamente cuesta mil Es un hecho De que jamás Lo vamos a conseguir Qué mal Pero bueno Ya entramos a partida En este caso Tenemos un estadio Que ni pucha idea De qué anime es Pero bueno Entonces De lo que aprendí ahorita Es que tenemos que apuntar al frente Para poder activar habilidades Y bueno Vamos a ver ¿Cómo son las habilidades de Luffy? Espero que no me decepcionen Ya que por ahorita El Rocket Va súper mal Ole Aunque Naruto Se va bastante bien No mames wey Zoro Pero bueno Hagamos una pelea con el Naruto Ah wey Esto es por equipos Así que el Zoro es el único Ah no mames wey Creo que estamos en el vaino del jefe Ok Eh pues bueno En este caso Zoro es el rey Y tenemos que partirle toda la madre Pero En teoría la ulti Es la bazooka No mames wey Ah Me cogió un combo No mames Creo que me va a morir No mames wey ¿Y por qué todo el mundo está en el suelo? No fregues No era el rey Aquí apareció otra persona Del mismo equipo Y aún así nos estaba partiendo la nalga A todo el mundo Pero bueno Voy a matar a mi Nakama Ya que Mejor ser matado por alguien conocido Que por alguien no conocido Obvio Pero ya Supongo que con el Rush Terminamos con Zoro Ah no bueno Ya se murió Bon placer Wey El pinche wey Está por acá No mames Va a salir un tumor en la cara Puta tío Pero bueno Tenemos a alguien para el equipo Eso Entre los dos Ya Y terminamos con la estabilidad Lo agarramos por acá El Gatling Eso Lo hicimos nuestra perra No me hagan Polo verga Ya me morí Pero que culazo se manda el fin Eres un enfermo amigo Y bien A nuestro compañero Le están dando como a rata Le estaban haciendo un bukake Le estaban haciendo un bukake gratis Aunque Ya llegó por quien lloraban Yo me encargo de mi querido Nakama Y que el otro se encargue de Orochimaru Y ya tenemos la ulti Perfecto wey Vamos a ir perro No Pero pero bebé Si los unimos a los dos Puede Puede que le pueda meter la ulti a los dos I'm too intelligent for this shit man Así que Ya que los tenemos a todos por acá en la zona Se han metido la ulti a todos Si esos perras Se mueren Si Las tengo controladas Llámate a uno No mames Pero ya vale chorizo No La verga Pero quiero que sepas que me culia tu mamá Ah no mames wey No mames wey El pinche Orochimaru puede Traer gente a la vida Valimo chorizo No mames 3 contra 1 no vale No vale No tiene rinconos No mames Si también nos metió la pinche ulti El hijo de madre es oro Espera El hijo de madre es rocket Eso me le pego Le pego Comemos a Orochimaru Mientras tenemos ventaja Aunque ya me voy a morir wey No 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 Es que ya valimo chorizo Lo siento amiguito Te veré en el infierno No wey No wey Pero bueno Viendo que todavía quedan 3 minutos Cambiemos por Sanji A la verga No me elegís Sanji Ores idiota o te parió un teletube Eso las cogí a las dos como reta A ver Gohan Gohan por favor Soy tu fan No me dejas eso por favor Wey No Yo creo que ya me morí Pero lo controlamos Si Arochimaru se murió Y ahora Y ahora Ya terminamos de matar Ahí fue perra Con que muy alzadito Eso No Arochimaru sigue vivo No mames Ellos si se eligieron a Sanji Pero mira Ya tenemos la bazooka casi que terminada No mames wey Es que esta habilidad Fue la única que no aprendí Creo que era la que más me quería aprender Pero bueno Para hacer mi super estrategia Creo que debo que ir hasta allá No Ferece No mames Sanji Me cago en su gran put Pero bueno Viendo que todos están por acá Yo pensé que ya se había cargado Si Y ahora si se cargó Y a los dos Les meto la bazooka No mames No se murieron No se murieron Mayday Mayday Apolo 11 Por favor El plan no salió como lo estaba planeado Corre perra Corre Y bien Viendo Que a muchas personas les gusta Jujutsu Kaisen Nos vamos Con este wey que ya se me olvidó el nombre Pero bueno Por lo visto estamos en la misma modalidad de ahorita Eso Creo que tengo habilidades muy buenas para combos De este tipo de combos aéreos Pero no wey No me sé ninguno Y ellos se sacan todos Ah si perra No mames Espere Espere ese perra Wey Me está humillando A ver Testemos todas las habilidades en él Puede que saquemos algo bueno No No estoy llorando Mi madre wey Y no puede ser Me amputaron una pata Pero Vamos a defender a mi equipo No Bueno Creo que ahora Los rojos son mi equipo Así que Tengo que darles mucho amor Comprensión interna Mira wey Esta es la pinche habilidad que hacía este man Ah no mames wey Soy una copia de mi mismo Si viste Ah la verga Esta super pro Ay wey Hay mas de un equipo Mira Tiene mi clon Hasta tiene mi nombre y toda la vaina Ah si perras Creen que van a poder dominarme Pues creo que si la verdad Pero bueno Vamos a hablar de Chimaru Que esta super easy Puisi de matar La verdad tiene un poquito mas de fe wey No 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 Ayúdame por favor Mira Acá esta justamente mi clon A ver Quien es mejor El clon o yo Que Estas retandome Creo que fue el clon El clon gana Esto se puso demasiado épico No mames O sea Me estoy dando cuenta que hay mas de un equipo Y ni puta idea cual es mi equipo No mames Activar un dominio Activar un dominio Antes de que yo lo hiciera A ver Uno versus uno Barba blanca Y voló Me hizo volar Y yo volé de él Ahora si Nos vamos a mover con mas inteligencia No mames Ahora por favor Espere Que le puedo matar Eso Le hice a la 13-14 Ahora Eso lo mandamos a la verga Eso wey Es como si estuviéramos conectados con el otro man Lo recibió en el aire Fue madre vida Por favor Ayuda No lo puedo creer Me aumentó el pinche ulti No me lo puedo creer De todos los equipos que hay acá Justamente estoy en el equipo Que no tiene un compañero Chao Me voy a suicidar Pero bueno Mientras todos están partiendo la madre Hagamos un uno versus uno Contra Goku wey Ay pinche Goku No mames Se pasó de verga Eso nuevamente 13-14 Hijo de perra Bueno Lo único positivo que veo Es que ya vamos a desbloquear ulti Pero es que el hijo de madre Barba blanca Y todos los demás Están muy buenos O sea Eso Entre los dos Contra barba blanca No me importa ser aliado El enemigo Aunque porque algo me huele A que este hijo de madre Es de mi team Si no mames Por fin tengo un amiguito Eso perra Vamos a partirle todo a su madre Aunque No espere Pere 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 Active ulti Eso Necesito esperar que estén todos más cerca Para activarla Porque ni caraja idea de como funciona También para empezar Así que lo terminamos por acá Y mira Justamente por ahí Está activando ulti Mi querido compañero Así que aprovechando que todo el mundo Se va a juntar en la zona Creo 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 Que es momento de activar Ulti Así que Activamos dimensión Sacamos la forma de su cuna Y listo Si wey Ole Esta moda está demasiado épica No sé ni que verga hice Pero por lo visto ya me morí Bueno fray Fue un placer conocerte Iré a quitarme la vida Ah no fregues O sea como que entré en la forma Y ahora Eh Supongo que soy más fuerte No lo sé Pero no me puedo morir Por favor No me puedo morir wey No Me cago en todo Ole Acaba de hacer un super descubrimiento Mira Justamente si movemos esto Tenemos más opciones Mucho pendejo wey Con razón estaba probando Como lo más cutre Pero bueno Viendo que ahora tenemos más opciones Ahora Vámonos con barba negra Wey No sé que estamos haciendo Pero creo que me gusta Ok Y pues bueno Ya empezó la partida Ya empezó con un desmadre total Y ahora Ahora Veamos las habilidades que tiene este man O sea Tengo fe de que Wey Es barba negra Tiene que ser como barba A la verga wey Es pinche Saitama Si Ahorita me estaba dando cuenta Que tenemos a Saitama Pero hay que pagar con Robux O sea Tenemos como tres personajes Que si hay que pagar Pero bueno No creí verlo el día de hoy Ah no mames Y en esta oportunidad También estamos de equipos Así que Ok Mi compañero es Kayo Ok Justamente el wey Que está partiendo Es el juguema de Orochimaru Así que Venga a ver Venga a ver como A ver Venga a ver Venga a ver No wey Ya me moré Bien Ya entramos a partida Y ahora si Les voy a meter El dedo por la cola Así que Activamos habilidad Más llamativa Que no se si es tan poderosa Como se ve Pero bueno Creeré que si No mames Y lo peor es que me cogen en bukake No puede ser Me sacaron una copia Ole Y que verga con este man Kayo Kayo se murió No voy a vengar wey Voy a matar a todos estos Higua madres Por Kayo Porque se le quiere Y eso es algo que no tenía que pasar Ole Me voy a morir Lo siento Kayo Venganza para otro día No Eso Maté al pinche Orochimaru Y también esta persona Está a punto de morir Eso Con esto ya la terminamos de matar Si no la matamos Mucho pendejo Creo que Yo la maté Que lo mató Kira Patrañas wey Creo que No viste bien Simson Usted es diabólico Kayo ya resudí A la verga No El pinche carro Correle Joder wey Kayo Vamos todos en equipo No te voy a abandonar wey Ahí está el pinche explosivo Eso Matemos a Lara Que está bajito de vida Eso Ganando puntos Como toda una rata Ahora Orochimaru wey Es que tenemos ulti O sea Es lo más bueno de todo de todo Que tenemos ulti Pero la hijua madre no carga Y no me voy hasta a utilizar La pinche habilidad Es Orochimaru Me tapó la habilidad Y aparte Se la pegaron a él Pero papito ¿Usted cree que lo voy a dejar escapar? Me voy a meter el dedo por el ano Y lo va a gozar Eso Bueno Goku se lo metió Espera Pero ya Aquí lo terminamos Creo que a matar Bueno a día de hoy No entiendo que es esta mierda Pero espero algún día entenderla En estos momentos Se está llevando a cabo El enfrentamiento más épico de la historia Ya que Tenemos luchadores tan fuertes como Saitama Y un pinche hijo de perra Que hace de este torneo Uno de los mejores torneos del mundo Ole Si se dieron cuenta que ya me voy a morir Pero miren Ya voy a liberar ulti Así que Voy a terminar de matar a esta persona Y una vez se peguen todos Un poquito más Les termino de meter todo Exacto Ya se murió Goku Y ahora Justamente por acá Wey Todo por Kayo Vamos a activar ulti Por nuestro querido senpai No mames wey Te lo juro Antime ulti Pero no está haciendo nada No mames wey Saitama por favor Wey Creo que ya valió un vergorio ¿no? Dios Y ese golpe que verga Ah no mames Es que como que me cambiaron las habilidades Ah la verga O sea como que Ahora me chité No wey Yo veo todo como igual Eso Bueno Lo más seguro es que me timaron Pero bueno Solamente queda un minuto Para decidir quién es el campeón Y creo que Vamos ganando Eso sí Siguiendo el camino de los cracks Bueno por lo visto no Me le chupo a todos El pinche Orochimaru A chingar a su madre Pero Kira Wey Kira Kira está tocadísimo Espera Espera Eso Pusamos por acá Eso Y ya Ahí lo terminamos Creo que de matar Si Y nuevamente tenemos ulti Exacto La volvemos a activar Y así es como funciona Ah no mames wey Me lo chupé Wey me lo chupé Y lo maté Que pro wey Aunque debí matar a Saitama Eso Muérese perra No Ahora sí Muérese perra A la verga wey Cuando digo eso Es porque lo voy a matar No para que se jugue Pero bueno Ya con mi último ataque Esta mierda La ganamos Bueno En cuenta Tenemos mucho contenido Y mira Por ejemplo Nos comimos Este personaje El Luffy Con el Gear 2 Que pues bueno De base De base De base Lo único que tengo que decir Es que se ve O sea visualmente Para empezar bien Pero bueno No le he testeado Todas las habilidades Pero básicamente Es como lo mismo Del de ahorita Pero supongo que más fuerte Pincho Dio Estoy despidiendo No me dejes eso Por favor Así no Sin ser brusco No me hagas Dio ¿Qué? Pero bueno Espero que te haya gustado Un montón el video Dime que te pareció El juego Si le vas a dar una probada O sea Creo que vale la pena Este juego está más sólido Que muchos otros juegos Que hay ahorita O sea Tampoco voy a decir Que es mejor Que anime batalla arena La verdad no Creo que anime batalla arena Aún sigue dominando Y creo que lo único Que no me gusta del juego Es que es lento wey O sea cuando hay combos Cuando hay pura mamada La onda es súper lenta Pero de resto Creo que el juego Está bastante bien Pero bueno Por ahora No siendo más Nos estaremos viendo En un próximo video Hasta luego Chau 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 Chau